Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Esta es una casa en renta. Son dos lugares de estacionamiento. Esta casa tiene un poco de tarrón excedente. La casa no está pegada con la del vecino. Está separado por el jardín del vecino. Este es el acceso principal. Es un medio baño. La sala. Un espacio de sala comedor. La puerta de la cocina. Aquí está la cocina. El jardín. El jardín está de buen tamaño. El área de lavado está techada. Aquí está el acceso por el jardín nada más a la casa. Y este es todo el jardín. Ok. Vamos a la parte de arriba. Ahí pueden ver, está el baño. Un baño completo. Este lo comparten estas dos recámaras. Aquí está. Su closet. Una de las recámaras secundarias. La otra recámara secundaria con su closet. La recámara principal. ¿Qué es esto? Su closet. Aquí hay una pequeña terraza. Y el baño completo de esta recámara. ¿Ok? Saludos.